¿Cómo se llama Mirayda Martín Calderín? Iban cinco activistas con la intención también de visitar a Biango y Biango. Al llegar allí se acerca un oficial de la prisión y me dice que esos activistas no podían entrar. No estaba permitido de que ellos entraran porque les transmitían ideas negativas a los presos. Le pide una explicación de qué era para él alguna idea negativa. No quise darme ningún tipo de explicación, sencillamente que no iban a entrar porque él no quería y que no lo iban a dejar entrar. Dentro de la prisión se encontraba ya el agente de la policía política Charlie. Ya nosotros lo habíamos visto llegar en un motor. Los activistas también comenzaron a pedir explicaciones de por qué ellos no podían visitar a los muchachos. Tampoco no quisieron dar ninguna explicación. Al momento comenzó el aparataje de los guardias de la misma prisión comandados por el agente de la policía política Charlie. Sacaron armas, nos apuntaron con las armas, se nos fueron encima, nos golpearon, nos arrastraron y nos llevaron para dentro del penal. Ya allí dentro nos separaron. Dos de los activistas los llevaron a otra oficina y nosotros nos quedamos aparte. No sé con qué intención hicieron eso. Allí se acercó otro agente de la policía política, el jefe de enfrentamiento Plutino. Comenzó a amenazar, ¿no? Porque es decir, ya dije que yo era dama de blanco. No especifique que me encontraba allí como tal vestida de blanco con un culover que en el frente lleva la imagen de la líder de las damas de blanco, Laura Poyano. Este agente me dijo que si no me quitaba el culover, no iba a entrar a... que no podía ver a mis hijos, no iba a poder coger la visita con mis hijos. Y yo le dije que yo había ido allí vestida de lo que soy, como una dama de blanco. Como le dije que no me iba a quitar el culover, que no iba a ceder a su capricho, no me dio la visita. Sencillamente no me dejó ver a mis hijos. Allí también se acercó el segundo jefe de cárcel y prisiones, Julio. Me dijo que desde ese mismo momento, él podía quitarme la visita por seis meses o un año. También se lo dije que no me preocupaba. Que ya en definitiva, ya yo había recibido y estaba siendo víctima de varias amenazas de tortura psicológica como esta. Ya me habían tenido en prisión dos meses y 18 días. Me amenazaban de que le iban a echar 20 años a mis hijos. Que esa amenaza no me preocupaba. Que si ellos querían que me tumbaran la visita a los seis meses o el año. Que eso a mí no me iba a doblegar. Es cierto que en la prisión de Malverde fuimos arrastrados, amenazados con armas de fuegos y maltratados. Donde no llevaron mal al centro penitenciario, donde no estuvieron en una oficina varias horas. Después de toda esa retención, me permitieron ver a la activista Mario Ronald de Figueroa Diegues, donde cuando yo estaba allí hace media hora parada afuera, porque me querían dar la visita en un lugar que no era, llega al interno y al yo explicar lo sucedido con sus hermanos, él, bueno, se manifestó en el penal y enseguida vinieron y le cayeron a golpe rápidamente y lo llevaron para una celda de castigo. Yo responsabilizo a la más llamada policía revolucionaria cuando le pase algo a él y a todos los activistas y prisioneros que están injustamente en la prisión de Malverde. Gracias por ver el video.